Carlos Ignacio, Televidentes, muy buenas tardes. Pues las quejas de los usuarios de la EPS Cruz Blanca no solo se limitan al mal servicio, los usuarios denuncian que a pesar de ser parte del régimen contributivo, en ningún hospital los están atendiendo. Los reclamos contra la EPS y su coordinadora los inició una mamá que desde hace un año busca que Cruz Blanca responda por la atención de su hijo diabético. Lo único que hice fue decirle a todos que por favor me ayudaran, que yo soy una madre soltera y que necesito todo lo de mi hijo y que aparte de las pocas atenciones que ha tenido, él ya lo está viendo un nofrólogo. ¿Por qué? Porque se ha complicado esta enfermedad al punto de que ya sus riñones no están funcionando de la manera que debería ser. La usuaria denunció que luego de la protesta y de la llamada a los medios, el especialista que requería apareció. Ahí sí podían pagarle, ¿por qué no le pagaron a él? Con lo que yo contribuyo, porque mi régimen es contributivo y no subsidiado. Pese a que la EPS buscó controlar la protesta con policía, otros usuarios se sumaron a las quejas. Tengo la biopsia acá desde las seis y media de la mañana y en ninguna parte me lo quieren recibir porque no hay contrato, ni siquiera sé qué hago con esta biopsia. Y es que el drama de las EPS no termina aquí, pues en Belmira, el hospital Nuestra Señora del Rosario, presenta un déficit por más de 1.500 millones de pesos. La crisis financiera comenzó con la liquidación de la EPS SaludCop. La empresa le quedó debiendo al hospital 140 millones de pesos. Uno podría decir que los problemas son con todas. SaludCop que ya se liquidó, entonces se fue debiendo un dinero bastante importante. Caprecón también se liquidó, se fue debiendo mucho dinero. Comeba es una EPS que lo han visto ustedes muchas veces por otros medios, no está pagando cumplidamente lo que debería. A pesar de estar catalogados como fundación por el Ministerio de Hacienda, el hospital aspira a poder ingresar al programa de saneamiento fiscal y financiero. Para la Supersalud somos entidad pública porque a ellos les enviamos los informes que siempre nos solicitan. Pero el Ministerio de Salud, que es el que tiene los recursos, avaló que ya pudiésemos entrar a ese programa y eso es lo que vamos a hacer en este resto de año para tratar de que en dos o tres años se puedan pagar los pasivos que en este momento tenemos. Debido al incumplimiento de las EPS con el hospital, muchas veces los pagos de los trabajadores se han visto retrasados. Es por esto que ellos se unieron para hacer una recolecta por vía digital. La iniciativa la tuvieron los mismos trabajadores del hospital que mediante una plataforma llamada Baki pretenden recolectar 200 millones de pesos. La Baki es una plataforma en la que ya registramos la cuenta del hospital, es decir, la cuenta certificada del hospital es la que recibirá todo el dinero que las personas donemos. En esa plataforma aparece la opción para donar, entonces lo puedes hacer por tarjeta de crédito, PSE o también por baloto para quienes no manejen estas aplicaciones. El dinero recolectado irá directamente a la cuenta del hospital. Este hará una rendición de cuentas públicas para la tranquilidad de los donantes. De hecho, en Santa Fe de Antioquia, el hospital San Juan de Dios también tiene problemas con los pagos por parte de la EPS MediMás. Con una deuda que por parte de MediMás asciende a los 2.500 millones de pesos, finalizó el contrato de la EPS con el hospital San Juan de Dios. Siguiendo la cláusula del contrato de prestación de servicios con MediMás, notificando la terminación unilateral del contrato con 60 días de antelación. Lo cual quiere decir que el 3 de julio del año 2019 fue terminado el contrato unilateralmente por parte del hospital San Juan de Dios de Santa Fe de Antioquia. Los 16.000 usuarios de MediMás que eran atendidos en este hospital deberán acudir a la EPS Génesis. El San Juan de Dios solo garantizará los servicios de urgencias. Pues bien, ese es un poco el panorama de la salud en el departamento. Recordemos pues que Antioquia cuenta con 24 hospitales públicos que presentan alto riesgo debido a la crisis financiera. Esto es todo, me despido de ustedes. Andrea Mercado, Hora 13 Noticias, cubrimiento total. ¡Gracias! ¡Gracias!